que no se os acordáis esto lo tenéis que saber pero bueno dice la velocidad de los trenes en la línea es 21,4 kilómetros es decir, la velocidad hay que pasar los metros por segundo falta de conversión el kilómetro está arriba entre 3.000 va a ser igual a la velocidad andando si es que yo te lo escucho en el cielo y yo te levanto la boca pero al más bajo la hora arriba ya abajo ya lo ha hecho ya lo ha hecho sale 0,9 la velocidad de la bicicleta por el cielo es igual al espacio que va a recorrer el hombre porque van a coincidir pues será igual a la velocidad de los trenes en el tiempo ya está esto es una ecuación y ahora me pregunta ¿qué? no tengo la acería y si la ecuación y si la ecuación y tú se recorren 55 minutos 30 segundos ¿cuántos segundos son? 15 por 15 que no me acuerdo lo que es ¿es igual a 8t? es una ecuación 55 por 60 más 30 3.330 y me piden ¿y me piden qué? y tú si la velocidad el espacio es el espacio es la velocidad más ¿cuánto tardes? ¿cuánto tardes? una hora una hora